hola chicos que tal como estáis soy zrbvideos y aquí tenemos lo que han implementado hoy en la actualización 2.8 para todas las plataformas de conan exile que es lo que vamos a ver vamos a ver que nos han tocado con el tema de construcción para los amantes del pvp la base estocha lo está que os decidiendo chavales tengo muy malas noticias si no te quieres perder el vídeo suscríbete y vamos que nos vamos bueno pues como estáis viendo aquí tenemos un estaqueo de cimiento de cerca y el que lo conozca bien dirá aquí pasa algo aquí pasa algo la verdad es que si es que pasa que es lo que ocurre han eliminado la posibilidad de que colocáramos unos tan cerca de otros antes podríamos poner otro aquí en medio y otro aquí en medio pero ahora es imposible no se puede no se puede si veis aquí el de techo sigue igual esto no lo han tocado ya que para las bases colgantes con esto todavía podemos hacer algo pero con esto no así que para el que no sepa hacerlo os voy a refrescar la memoria y que hay que hacer ahora o como que hacerlo para que esté acostumbrado no va a tener muchos problemas pero bueno vamos a levantarlo un poquito para verlo ahora ponemos como te hacía antes un techo que no lo tengo aquí porque está aquí vale ponemos un techo columna abajo el techo lo recogemos ahora ya lo podemos guardar antiguamente era un rollo porque se rompía y jode con la boltereta y había que estar haciéndolo con arenisca vale y después ya completarlo con el tier 3 ponemos techo de cuña ponemos dos cimientos en cuña y ahora cogemos el cimiento de cerca y lo colocamos vale nosotros después cogíamos recogíamos todo otra vez ahora lo recogíamos lo recogíamos y recogíamos vale y ahora decimos venga por voy a poner aquí al perdón que pasa que ha pasado que ha pasado que no se puede antes te dejaba ponerlo aquí y hacíamos pues pues lo que hacíamos un estaqueo de la hostia mucho 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 no se podía poner bomba entre medio lo cual ahora ahora aquí pues vamos vamos a probarlo ahora se va a poner bomba bien ahora que hacemos vale pues ahora que coger para que hacerlo a ver que aún así todavía no es que sea mal para lo que esté malo se puede seguir haciendo pero bueno hay más posibilidad que nos entren antes vale a ver perdón ya puesto he puesto mal el techo el techo a ver procurar de ponerlo con la flechita para que ahí estamos ahora ponemos la columna volvemos otra vez lo mismo recogemos ponemos este podemos poner otro y poner uno siempre que acabar con cimientos vale y ahora sí ahora sí colocamos aquí el cimiento el cimiento de cerca vale cogemos pero este hay que quitarlo vale y se nos queda tal que así que nos queda así ahora que habría que hacer pues otra vez lo mismo la flechita para acá columna recogemos ponemos este ponemos este y este vale cogemos todo otra vez esto es laborioso vale una vez que le coge el truquillo lo hace rápido y claro ahora no te deja de poner aquí antes sí así que ahora hay que volver a hacerlo desde aquí la flechita para acá vale columna recogemos ponemos ponemos y ahora el cimiento y otra vez la cerca vale y ahora sí es la manera que ahora se puede se puede hacer vale ahora ya éste va afuera no nos deja y esta es la separación que se queda a veces está haciendo de noche vamos a ponerlo hay medio día y vamos a bloquear vale hay que se vea bien ha iluminado el día esta es la separación que se queda que ocurre vamos a buscar una un jarrón explosivo y vaya a ver ahora que ahora va a ser más fácil el raider vale ahora ya fijaron veis ahora ya van a llegar y van a poner aquí van a poner aquí y van a reventar antes no se podía poner en medio tenías que ir rompiendo uno te encontrarás con éste rompe éste te contaba con éste rompe éste ahora no ahora si antes que te digo yo en la en la cloaca vale aquí que aquí aquí tengo yo una base o tenía una base hecha muy grande que habían 50 50 50 y tanto ahora no a la base en la mitad van a hacer 20 y tanto se va a hacer la base más rápido si van a entrar antes también vale o sea que es imposible esto se sigue pudiendo hacer sin problemas vale para el que no sepa cómo se hace pues mira empezamos perdón es que esto para aquí cimiento a ver cimiento lo levantamos un pelín madre mía la portereta es que lo que me pasa por está jugando otro juego ponemos ahora no es cimiento de cerca ahora es muro vale muro otro cimiento pero lo ponemos a una altura más alta que te deja ponerlo vale ya no te deja ponerlo más ponemos otro muro ponemos otro cimiento y ponemos y otro muro y el otro cimiento veis ahora cogemos techo uno otro otro y otro y ahora cogemos columna debajo una otra otra y otra podéis poner para arriba todo lo que queráis vale me diréis que ya me di me decía y hace ya un montón de tiempo cuando yo empezaba a hacer esta base no pero es que tú lo rompe abajo porque arriba no está cogido digo ya lo sé si yo estoy explicando cómo se hace esto mismo se puede hacer en una pared de una cueva vale lo hacéis y os sale todo esto mismo igual pero en vez de hacer lo que en el suelo lo hacía en la pared poner uno otro 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 y estas columnas irían al techo una vez que ponga estas columnas al techo ya con mucho carón para abajo no se cae vale pero bueno os digo cómo se hace y yo lo que quiero que veáis es que esto funciona todavía vale este funciona y con esto ya al ver tenéis las bases cartón mía que sabéis que funciona bastante bien y esto ya ponía y poniendo y poniendo y bueno y columnas para arriba esto podemos llegar hasta hasta lo que nos permite el juego en construcción y ahí para arriba todo lo que queráis funciona esto perfectamente pero aquí la hemos liado aquí llegamos y ya es mucho menos y las bombas caben aquí pues imaginaros hay que haber una y no creo que entre otros lados no va a llegar un momento que me sale la cruz roja esta parte a ver si puedo y para esta poquito ahí ya ya un poquito más y hubiera sido y no te deja de poner otra pero bueno aquí ya hoy vale esto ya se me ha bugeado esto a ver esto me pasa me ha pasado en el cooperativo a la más de una otra no sé por qué más de una vez se me ha bugeado bueno me deja ahora pero bueno que mira ahora vale que aquí vais poniendo y ya ve lo que se puede liar madre mía la de dios vale va a ser más fácil los raídeos por un bien por otro bueno por otro pues más y de hoy y esto que hacen aquí bien otra cosa que han puesto los los emotes para los los esclavos como veis aquí tengo la campeona de la arena que siempre me gusta una campeona nos vamos a comportamiento vale a pero antes fijaros aquí han puesto abre inventario para esto una tontería porque directamente le damos al cuadrado pero para el caballo hicieron un coñazo muy grande para el caballo un coñazo muy grande pero tanto para los esclavos como luego los lobos y los demás no había problema le daba cuadrado y entraba vale nos vamos comportamiento y aquí ya nos aparece los emoticonos yo la he puesto ahí a bailar pero bueno dice elegir emoticonos vale yo no tengo mucho pero bueno relajarte podemos poner cualquiera de estos vale ahí coge y se acopla ahí podéis tener vuestra base cada uno una postura para los cerebles de rol van a venir quizá bastante bastante bien y los que no vos y los queréis tener entretenido o imaginaros lo podéis poner aquí enfadado medio borracho y demás que es que otra cosa que he visto no sé si será sólo para peces que se podía hacer algo también con los animales yo no he visto nada tenemos cancelar romper vínculo el que te sigan moverlo la estadística y comportamiento vale le damos y aquí tenemos el combate está todo igual vale proteger y la zona atacó los enemigos no atacar y lo que tenemos aquí táctica vale las tácticas de defensa y hay ciencia no hay nada que podamos hacer con ellos vale no hay nada ni ni con este a los he probado todos yo me liado a sacar animales digo a veces cada uno hace algo nada 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 ni el oso ni el león nada todo igual todo igual todo igual no hay manera el perro lo mismo digo a veces a lo mejor que la han hecho nada con el perro nada no hay nada y el caballo tampoco este no tiene ni silla vale a ver antes pues mira ahora ya tenemos que el inventario montar no tiene silla va a montar y comportamiento fetos distancia seguimiento solamente vale así que nada chicos al implementar otras cositas y demás que ya os dejé el enlace en el anterior vídeo lo dejaré también para que veáis todo lo que hay tenemos aquí este saqueo que ahora es más sencillo vale ahora que se puede poner la mitad de lo que se ponía antes pero bueno aún así aún así creo que es bastante bueno bastante bueno que tengamos aquí esto y por un lado también va a favorecer los raídeos que está claro está claro los raídeos lo van a fastidiar el tema de techo seguimos teniéndolo sin problemas y demás y nada chicos quería mostraros el tema de la construcción tengo bases pvp hechas podéis verla ahora se reduce toda la mitad en el saqueo la de los techos se podría seguir haciendo las colgantes sin problemas cualquier duda sugerencia que tengáis de construcción o algo tengo bastantes vídeos en el canal y si algo que no sepáis de más estoy encantadísimo de demostrarlo vale así que chico muchas gracias por el apoyo al canal como siempre os digo y nos vemos en el próximo vídeo es que el día es sobre todo el día